Hola, ¿cómo están? Seguimos aquí en esto que es el Depo de Espacio Mac. Y mira, a veces te pones a pensar qué hay detrás de tanto evento. Y mira, por ejemplo, aquí atrás estamos en esto que es la cabina. Aquí está nuestro ingeniero, acá hay otro ingeniero, allá hay más ingenieros. Eso es lo bonito de la vida, fíjate que en la vida todos somos ingenieros. O sea, nos ponemos detrás de una computadora, somos ingenieros. Nos ponemos detrás de una mezcladora, somos ingenieros. Así es que mira, allá puro ingeniero, acá puro... Yo creo que allá hay ingeniero, allá donde usted está viendo puro ingeniero. Y acá hay puro patrón. Porque acá son con los que he estado platicando, hemos estado pasando un buen rato. Y traemos playerita, mire, si usted se da cuenta, traemos playerita. En México le llamamos production. Pues acá es normal, pero mire, allá... Sí, acá es lo del día, allá en México es... ¡Ay, nivel! ¡Ay, nivel! Pero mire, esto es lo que hay detrás de un evento. Parecería sencillo usted. Usted siempre que ve, por ejemplo, en este caso, que nos va a ver a nosotros allá a cuadro. Y que usted lo ve así bien fácil. Que usted nos está viendo ahí en su casa. Lo ve así como fan nuestro de cada día. Pero realmente hay personas trabajando aquí como desde las 3, 4 de la tarde. Súper pesado. Y créame que es para hacer un evento de calidad. Y que usted se la pase súper bien. Y que sobre todas las cosas, usted glorifique y exalte al nombre de Dios. Y quiero, ahorita que estamos entre 4... Ven para acá, Oscar. Mire, él es el culpable de que nosotros estemos aquí. Él es Oscar. ¿Se acuerda de Oscar hace años? ¿Cómo se está, Oscar? Bien, bien. ¿Y ustedes? Pues aquí andamos. ¿Qué tal? ¿De dónde nace esto, Oscar? Nace de Juan Montelongo, el director del grupo. No sé si quieran entrevistarlo. Ahí está. Mire, mire, le voy a decir... Espérame, espérame, Oscar. Le voy a decir la verdad. Le voy a decir la verdad. Por eso es backstage. Mire, este es puro rollo. Le voy a decir, la verdad. El que estamos usando y buscando es este. Entonces, ahora sí, Oscar. ¿Qué onda contigo, Oscar? ¿De dónde nace la idea? No, pues nace del director del grupo, Juan Montelongo. Y es el director del grupo, es el que hizo el concierto. Juan Montelongo, ¿cómo está? Véngase para acá, hermano, Juan. Venga, de volada. Bájese de allá al asiento 425. Venga y atínelo al precio. Corra, que le tenemos un... Detrás de la puerta. ¿Cómo está, hermano, Juan Montelongo? No, no, aquel ya te marró. ¿Cómo has estado, Juan? Bien, bien, gracias. ¿De dónde nace la idea, Juan? Nace de hace años de criar un grupo de niños para que sean adoradores de Dios. Y pues empecé con los míos, con mis hijos. Y luego se me unieron más gente. Y, verdad, estamos tratando de hacer esto. De que haya salmistas aquí en el valle. En el valle. Oye, Juan, ¿de qué edad son los niños? El más chico creo que tiene 8 años y el mayor es de 14 años. ¿Verdad? Esa es la edad. ¿Cómo se llama la banda, Juan? Se llama New Revelation. New Revelation. Entonces es entre 8 y... Y 14 años. Y 14 años, más o menos. Entonces es algo que Dios puso en tu corazón. Sí, ya tengo varios años. Este es el segundo año con el grupo. Pero este es nuestro primer concierto, ¿verdad? Como una apertura para ellos. Como un inicio, un avance. Como un inicio apenas. Y la verdad, ¿qué sientes, Juan? O sea, es bien bonito cuando Dios nos pone algo en el corazón. Eso sí es bien bonito. Pero ya cuando se ve que está acá como que plasmado, ¿qué sientes, Juan? Pues nervios por el habercos. Imagínate ver a tus hijos sobre todo en el camino de Dios. Y luego los andan a un concierto junto con sus amigos. Y luego van a salir en la tele. ¿Qué andas haciendo, Juan? Entonces, pues ahora sí que Dios te bendiga. Lo mejor. Y para que usted se dé cuenta que así como el hermano Juan, usted puede ponerse a hacer muchas cosas. Señora, mande a los niños a la iglesia. Mándelos a que busque a Dios. Y mire, usted se va a dar cuenta así como el grupo New Revelation Band. Que Dios tiene cosas grandes para usted. Así es que seguimos en esto. Que vamos a echarle ganas, ¿sale? No se despegue. Esto es el Depa, Espacio Mac. Vámonos.